Lo primero que hacemos es suprimir F1 unos segundos, ahí aparece el PAS y un código, se marca el 25-80, 2, corre para un lado, 5, corre para el otro lado, 8, corre para el otro lado, cuando termine le da cero para guardar, ahí entramos al sistema, aquí le vamos a dar con cero hacia abajo, 1, 2, 3, 4, aparece, eso debe estar en cero ese número, entonces le da cero y lo bajamos, ya apareció en cero, después le damos otra vez cero, ahora subimos esto tiene una flechita hacia abajo y hacia arriba, subimos y le damos a la derecha, con uno, tiene una flecha a la derecha, aparece SPAM, luego le damos hacia abajo con cero, 100 kilos, tenemos que poner 100 kilos abajo, 100 kilos ahí encima, 100 kilos le ponemos que vamos a calibrar la flecha, listo, ahora ya pusimos los signos que nos piden acá, le vamos a hacer otra vez, esta en 99.95, ahora vamos a guardar la información que le dije, listo, ya guardo, todo lo configuró, ahora vamos acá y subimos, todo hacia arriba con panel, la flecha hacia arriba, guardar, no, le damos hacia el lado, si, y con cero, guardamos, no hay idea de aparecer, esto tiene una flecha que tiene unos 300 kilos, listo, lo veo, un fin, no hay miedo, entre que vamos ahí, pero ya hemos gastado un fraile black mismo y esto vamos a pagar 2017. punto de encontrar ese quedaje de segunda que haya lungsodos número, se los da,